Con la finalidad de iniciar el proyecto del etanol, los empresarios privados de Santa Cruz firmaron un acuerdo con el gobierno nacional de compra de 10.000 toneladas de uria y de esa manera duplicar la producción de caña y los excedentes servirán para dar inicio al proyecto del etanol. Nos comprometemos a comprar en las épocas en que el cultivo lo requiera, una cantidad aproximada de unas 10.000 toneladas de uria inicialmente de yacimientos para aplicar en los campos de cultivo de las distintas industrias, tanto de Santa Cruz como de Bermejo, con la finalidad lógicamente de mejorar los rendimientos, de mejorar la productividad. Según el presidente de YPFB, el mercado interno de Bolivia consume 30.000 toneladas de uria al año y se pretende que en este año supere los 40.000 toneladas de uria. Nosotros preveemos que este año 2018 vamos a superar las 40.000 toneladas de consumo en el mercado interno. Y hoy nos complace estar aquí presentes, ya que es un sector importante y un sector que no solamente lo podemos mirar en el 2018. El compromiso que se tiene para el suministro de etanol es un compromiso de largo alcance, donde los volúmenes de suministro van a ir creciendo y eso significa que las hectáreas de azúcar de caña van a tener también un crecimiento importante y eso va a estar acompañado a la utilización de este fertilizante. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos indicó el interés de compra de uria de otras instituciones y empresarios. La planta está funcionando, no sé, el presidente seguramente nos hará una invitación para que todos ustedes puedan ver la planta, creo que ha habido algunas observaciones, entonces yo podría resumir, es una planta industrial más aún una planta petroquímica.